Dice Un estudio estadístico de la producción de una fábrica de batidoras determina que el 4,5% de las batidoras presenta defectos eléctricos La probabilidad de que tenga defectos eléctricos sería 0,045 La probabilidad de que tenga defectos mecánicos sería 0,035 Y uno presenta ambos defectos Es decir, la probabilidad de E y M Sería 0,01 Me preguntan Calcula la probabilidad de que no tenga ninguno de los dos De que no tenga ninguno sería la probabilidad de que no tenga E y no tenga M ¿Vale? Pero nosotros acabamos de ver que por de Morgan Esto se podría escribir así Probabilidad de que no tenga E o M ¿Vale? La probabilidad de la negada es 1 menos la probabilidad de E unión M Y yo puedo calcular la probabilidad de la unión Porque tengo La probabilidad de E La probabilidad de M Y la probabilidad de la intersección ¿Vale? Entonces podría poner que esto es 0,045 Más 0,035 Menos 0,01 ¿Vale? Esto sería 0,07 J-Bomb Y entonces la probabilidad de que no tenga ninguno de los dos sería 1 menos 0,07 Es decir 0,93 ¿Vale? Dice Calcó la probabilidad de que tenga un defecto mecánico Sabiendo que tiene un defecto eléctrico Según hemos visto La formula de acondicionado sería esto Mecánico y eléctrico Partido eléctrico Y lo tenemos ya Porque mecánico y eléctrico es 0,01 Y eléctrico es 0,045 Entonces sería 0,2 periodos Y por último Justifica si los dos sucesos De tener un defecto eléctrico De tener un defecto mecánico Son independientes Son incompatibles Incompatibles no son Porque la intersección existe Pero la pregunta No son incompatibles Porque la probabilidad de intersección No es 0 Es 0,01 Pero para que sean independientes Lo que te he dicho Tendría que hacer La probabilidad de M La probabilidad de E Por la probabilidad de M Que esto sería 0,045 Por 0,035 Y esto da 0,001575 No son independientes ¿Por qué? Porque la probabilidad de intersección Es distinta 0,01 No iguales No independientes Te voy a sacar algún ejercicio más de esto Gracias por ver el video